¡Quita a mi bolteza! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es uno? ¿Qué es uno? ¿Qué es uno? ¿Qué es uno? ¿Date aquí? ¿Qué es el culo? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¿Col? ¿Estás cortado? ¿De que los bracos usan? ¿Qué es lo que me imagino? ¿Qué es lo que le digo? ¿Lo que tienes que tomar? 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 ¿Lo tengo? No te dar lado bien.